Mi amor A como ando trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo, enemigo y el gobierno Con lo poquito que tengo, yo buscando presumiendo No vuelto con gente armada, será porque nada debo Así es que yo nada temo, con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente, honrado y buen compañero Y que además soy sincero, demuestro ser caballero Música Hay mucha gente envidiosa, si ve que otra hace dinero Buscan luego tu amistad y resulta traicionero Música Para el agujero